Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias por todos esos mensajes de preocupación. No solamente de aquellos que no me conocen en persona, o mejor no los conocen más allá de las redes sociales, de la televisión, sino también amigos, amigas, familia. En realidad no muchos sabían que me iba a operar. Era una operación programada, pero que la había mantenido con cierta reserva. Bueno, les cuento un poco en corto. Me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero. Nadie planea los 38 años, creo, que les sabe del útero, pero bueno, es lo que me tocó. Porque tengo un cuadro de endometriosis avanzado que comprometía no solo mi útero, sino otros órganos, como el tecino, el colon, en fin. Y era necesario retirarlo para sentir un poco mejor. Así que ahí vamos. Ya les iré contando más. Gracias. Me imagino que están viendo la historia anterior y dicen endometriosis, ¿qué es eso? Dios mío, a todas que nos digan los hijos de eso lo tienen que sacar el útero, qué miedo. No tengan miedo. No es en todos los casos que hay que retirar el útero. Ha sido mi caso particular, porque estaba tomado el útero de una manera compleja y difícil. Muchas mujeres pueden ser diagnosticadas de endometriosis, muchas lo tienen y no lo saben. Creen que tienen dolores de regla normales, que tienen inflamaciones normales. Y muchas mujeres se dan cuenta en realidad que tienen endometriosis cuando quieren ser mamás, porque en algunos casos generan infertilidad. No fue mi caso, para mí salir embarazada fue muy fácil de lucar. Y después no he vuelto a tratar de salir embarazada. Así que no vino por el tema de la fertilidad. Yo me enteré por, en realidad, por un endometrioma que tuve hace muchos años, pero que quedó ahí y yo pensé que ahí quedaba la cosa. Y bueno, resultó que ahí no quedaba la cosa. Ese endometrioma era porque tenía endometriosis. Lamentablemente fui mal diagnosticada. No recibí tratamiento muchísimos años. No sé hace cuántos años tengo endometriosis. Es imposible realmente saberlo exactamente. Pero en mi caso comprometía el útero de una manera que si era necesario extirparlo. Pero también, como les digo, comprometía mis intestinos, mi colon. Han tenido que hacer un proceso de limpieza para sentirme mejor, para estar mejor. La doctora que ahora me atiende ha sido maravillosa en todo el proceso. Me ha acompañado. Y aquí estoy recuperándome en la clínica todavía. Si quieren saber un poco más de la endometriosis, porque de verdad que es una enfermedad subdiagnosticada y que muchas mujeres ni siquiera saben que tienen esa condición, se las voy a dejar acá. Porque en realidad la endometriosis cura no tiene. Tampoco se sabe de qué la causa. Así que necesitamos aprender mucho, mucho de ella.